¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale primo! ¡Sale campeón! ¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando Hinchaz. En esta ocasión voy a estar reaccionando a los cánticos de los del sur, los de Atlético Nacional. A ver, vamos a empezar. Empezamos con este homenaje para los parceros que ya no están. Esta parte es espectacular. Es increíble como se levantan todos de la nada. ¡Qué excelente homenaje, la verdad! ¡Es increíble! ¡Es increíble lo que nacieron ahí! ¡Qué decir, no! ¡Excelente colorido, como de costumbre! Gran homenaje, gran homenaje para los parceros que alientan desde la tribuna más alta. Excelente colorido, el de Nacional. ¡Me encanta! ¡Me encantan todas las banderas, tirantes! ¡Ojalá en el próximo torneo podan volver a entrar con estos putos de la Convegol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Segundo cántico! Este es un temazo. Que en la vuelta vamos a ir tomando cerveza, todos juntos festejan. Bueno, ¡qué buen tema, roco! ¡Vamos! Vamos, está bien. Se necesitaba uno bien arriba, loco después de ese homenaje. Que buen tema, loco Que buen tema Toda la fiesta, el carnaval Sin duda Creo que es mi tema favorito de los del sur Tema de fiesta, sin duda Hasta los pasitos De los del bombo, todo Toda la coordinación Se te dio vuelta la sombrilla vieja A ver, vamos con el tercer tema Dale que explota Va a ganar de vuelta la Copa Libertadores No, increíble Siempre dando cátedra a los del sur Un espectáculo Un espectáculo Sin duda, un espectáculo Aparte, bueno Ya lo dije hace dos minutos Y lo digo en todos los videos Pero El colorido nacional me encanta Va a ganar de nuevo la Copa Libertadores A ver este Un mejor plano Un mejor plano acá Un mejor plano aquí ¿Cuándo falta la fe? A ver este otro temita El curso intensivo con los del sur Espectacular loco, que espectaculo Que lindo es el fútbol la puta madre Sin duda, excelente, que más decir Que más decir de los del sur Excelentes cantos, excelente aguante Excelente colorido No de verdad, increíble, se te pone la piel de gallina loco El que diga que el fútbol son solo 22 tipos corriendo atrás de una pelota no entiende nada loco Increíble, los del sur, increíble la verdad Espero algún día poder hacer un video ahí en la tribuna directamente Sería genial Excelente ritmo, habla de la murga Espectacular No de verdad, increíble, se te pone la piel de gallina loco No de verdad, increíble, se te pone la piel de gallina loco No de verdad, increíble, se te pone la piel de gallina loco Sincronización de la piel de gallina loco A ver, pasamos a otro cántico Vamos, cinco segundos y ya festivo No de verdad, sincronización de la piel de gallina loco Sin palabra la verdad, sin palabra loco Que excelente hinchada viejo Tiene todo lo que una hinchada tiene que tener Tiene buen colorido, tiene buena murga Buen aliento, buenas canciones Completa, completa Es increíble como suma el pasito de los del bombo también Es un detalle muy menor pero me gusta Bueno amigos, así pasa el video de Nacional, los cánticos de los del sur Si alguien quiere que haga lo mismo con su equipo Me lo deja ahí en los comentarios, ya saben Si este video les gustó, denle like, compartan, suscríbanse Sería de mucha ayuda para que el canal siga creciendo Recuerden que en la descripción tienen mi Instagram Vayan a seguirme Y los espero en el próximo video amigos Un abrazo grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!